Música Con el número uno, Rey León del Gran Manantial, un hijo de monarca de Villa Carelli en Chiara del Gran Manantial, monta Hugo de Arriba Maya. El hijo de monarca de Villa Carelli, en Chiara del Gran Manantial, monta Hugo de Arriba Maya. Número dos, el donante de Cañolito. Número dos, el donante de Cañolindo, Rey del Destello por propuesta. Monta Eliezer Barrera. El hijo del Rey del Destello por propuesta, Monta Eliezer Barrera. Monta Eliezer Barrera. Número 3 L.M. Barbarroja Éxtasis de Villa Elvira En oración por la paz tercera Jorge Jaramillo Monta Número 4 Adominante de Metaflod Seguido de tributo de potrillos por comparsita Monta Ramón Elías Vargas Número 4 Almirante de Villaflor Trebuto de potrillos por comparsita Monta Ramón Elías Vargas Número 5 Misterio de San Marcos Para 5 Misterio de San Marcos Cónsul de Grande Nastia Monta Carlos Hernán Perea Carlos Hernán Perea Sumo 2 Conocerios L.M. Mandarín Número 6 Para L.M. Mandarín Extasis de Villa Elvira En Quilapañú Carlos Jaramillo Monta Carlos Jaramillo Monta ¡Gracias! Número 3, L.M. Barbarroja, 77M, señor Alcorón Lazán, hijo de Éxtasis de Villalbira en oración por la paz tercera. Suelo materno, sucesor del paso en el criadero L.M. en Turbaco, departamento de Bolívar. Conta Jorge Jaramillo, número 3, L.M. Barbarroja. 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 Conta Jorge Jaramillo, número 3, L.M. Barroja. ¡Gracias! 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 Gran campeonato de los caballos trotones galoperos, un magnífico grupo. Había un caballo que ha hecho una gran prueba, una prueba impecable. Un caballo que trotando maneja una gran reunión, concentro, con una postura de cabeza como corresponde a los ejemplares trotones galopelos. No vacina, el caballo no se extiende, no se recorta demasiado, siempre maneja un gran compás. La lopa también de una manera cómoda, este caballo desde que ingresó a esta pista en esta noche, en este grupo de estos seis ejemplares, ha hecho superioridad. Indudablemente, los otros caballos también tienen condiciones, pero no se ha superado por ese gran conjunto, esa gran reunión y esa gran condición que tiene para desempeñarse en esa ejecución del trote y del galop. Pongamos en movimiento, por favor, el caballo que porta el número tres. Indudablemente, observemos el caballo, el centro, la postura de cabeza, la reunión, la estabilidad y la gran condición que tiene este ejemplar. Este es el caballo merecedor al título de gran campeón en el andar del trote y del galop. El título de gran campeón reservado para otro magnífico caballo también, de bonita hechura, de buena talla, con algunas vacilaciones a la hora de galopar. No tuvo la consistencia que sí nos mostró este caballo en el orden y la disciplina. Pongamos en movimiento, por favor, el caballo que porta el número cinco. Este es el caballo que continúa en puntaje. No hay duda, también su talla, su desarrollo, su conformación. Observemos detalles que el caballo ha tenido de pronto en algún instante en su línea de trabajo respecto a la comparación con el gran campeón. Supera a los otros caballos por su talla, su fenotipo, su forma, también como el caballo trota y ejecuta también el galope. Este es el caballo merecedor al título de gran campeón reservado. Primer finalista, el caballo que porta el número seis, un caballo también de buena reunión. No tiene la ejecución en la parte posterior de los dos caballos que lo superan. Para él, el primer finalista. Segundo finalista, el caballo que porta el número dos. Un caballo que en esta oportunidad estuvo más regulado, más consistente a la hora de trotar y galopar. Para él, el segundo finalista. Tercer finalista, el caballo que porta el número cuatro. Un caballo que también se reguló de una mejor manera en esta oportunidad. No tiene el conjunto de los otros cuatro caballos. Para él, el tercer finalista. Y cerrando el marcador, cuarto finalista. El caballo número uno, un caballo que dio ventaja, se balancea un poco cuando va trotando. Y a la hora de galopar en esta oportunidad, también se dio algunos puntos respecto a la comparación con los otros cinco caballos. Para este ejemplar número uno, reitero la cinta del cuarto finalista. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, ha quedado de la siguiente manera. Gran campeón para ese muy buen caballo LM, Barbarroja Lalazán. Hijo de extras de Villalbira en oración por la paz tercera. Montado por Jorge Jaramillo, el criero LM. Gran campeón reservado para Misterio de San Marcos. El hijo de cónsul de Gran Dinastía en Estefanía. Propiedad de Nuevo Amanecer en Cundinamarca. Montó Carlos Perea. Primer finalista para LM Mandarín. Castaño, hijo de extras de Villalbira en Quilapayún. Del criadero LM en Turbaco Bolívar. Montó Carlos Jaramillo. Segundo finalista para detonante de Caño Lindo. El hijo de Red del Destello en Propuesta. Propiedad de Ricardo Bechara. En Arbeláez, Cundinamarca. Montó Elber Barrera. Tercer finalista para almirante de Villaflor. El hijo de tributo de Potrillos en Cumparsita. Propiedad de Ginebra. Montado por Ramón Alías Vargas. Y cuarto finalista para Rey León del Gran Manantial. El hijo de Monarca de Villacarelli en Quiara del Gran Manantial. Propiedad del Gran Manantial. Le montó Hugo Darío Amaya. Ha sido todo por hoy, amigos de suscaballos.com. Con el patrocinio del Politécnico Sianco. La invitación cordial para mañana a partir de las 10 de la mañana. Para arrancar a ver el segundo día de esta Expo Sabana aquí en El Rosal. Mañana estaremos con la trocha del Galope y la trocha colombiana. También parte de todo el equipo de producción de suscaballos.com. Buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.